ahora que onda que onda amigos ahora van a abrir un cofre y no le toca nada ahora van a jugar Kletch Leteria solo versus solo versus solo vamos a ver ahí hay un ahí hay que ganar ok vamos a caer en un pic en pic ahora lo tiramos como acá a ver a ver a ver 3 4 4 5 hay un que es corre no no me matan me matan me matan casi me matan a ver si matamos esto lo quitan acá a ver 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 vamos allá vamos allá a ver, a ver a ver, a ver todavía no encontramos ninguno fue a nivel encontramos uno con otro que ahora vamos y y esperen a ver a ver, a ver y no hay nadie a ver, a ver si le pongo y no hay nadie ahora lo curamos lo curamos lo curamos lo mató tiña grosa no bueno creo que le guste que le de cuántos likes que le de 25 mil likes y adiós